¡Poemas! ¡Poemas! ¡Ay, Sofía! ¡Y Eva! ¡Ey! Voy a cantar poemas para enamorarte Que habla de una historia de amor incesante De todos los momentos que hemos convertido De los chistes de niños de los que reí De la guerra del mar y muchas cosas más Con hermoso estar el abrigo contigo Hoy sufrimos como gran testigo De todo lo que amarga este sentimiento Hermoso amor que no me cabe en el pecho Y me hace pensar que eso da la eternidad Hijo de amor te tengo más pasión Que Romeo y Julieta Que mi amor solo por el superalgo que tenga el creador Es que te eres como el aire por bien en la mi vida Que me permite seguir disfrutando de este gran amor Hijo de amor te tengo más pasión Que Romeo y Julieta A mi amor solo por el superalgo que tenga el creador Es que tú eres como el aire por bien en la mi vida Que me permite seguir disfrutando de este gran amor Es que tu amor se ha vuelto tan inmenso y no vuelve de guerra Eres tan bello Eres tan bello y eres tan bonito No sabes cuánto te amo Solo le pido a Dios que esté en el cielo Que proteja a nuestro amor Gloria a mi vida por tenerte siempre Doña de mi corazón Arriba, 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 arriba Mil poemas de cantos y tan solo para enamorar Tú la fila, moza de mi canción Mi rezo payana de amarte Mil poemas te canto y es tan solo para enamorarte Tú la moza de mi ganancia pides a mis ganas de amarte Así, 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 dale volumen Chino Vic, así, hey Este poema te canto yo por ser la dueña de esta canción Este poema te canto yo por ser la dueña de esta canción ¡Beseme Producciones, los número uno! Entre la cielo y las estrellas es donde se encuentra él Ya voy a contar poemas porque no he dejado de querer ¡Yeah! Entre la cielo y las estrellas es donde se encuentra él Ya voy a contar poemas porque no he dejado de querer ¡Beseme! 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 Primero digo que sí, después me digo que no Tanto que yo la amaba y la molla y nada me olvidó Primero digo que sí, después me digo que no Tanto que yo la quería y la molla y nada se marchó ¡Ay, chichi! ¡Divisa! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Así, así, también! ¡Ay, chichi! ¡Vaba! ¡Vaya que no disnuyes! ¡Uh! ¡Vaba! Voy a cantar poemas para enamorarte Que me hablen de una historia de amor incesante De todos los momentos que hemos convertido De los chistes de niños, de los que reí De la guerra, del mal y muchas cosas más ¡Ay! Es una hermosa historia y lo vivo contigo Pongo yo supremo como algún testigo De todo lo que embarga este sentimiento Hermoso amor que no me cabe en el pecho Y me hace pensar que es hasta la eternidad ¡Vete! ¡Vete a mi producción en lo número uno! ¡Vete a mi producción! ¡Y tu número uno! Y de por lo que anhelan mi vida Que me permite seguir disfrutando de este gran amor Mejor amarte hasta con más masión Que Romero y Julieta A mi amor solo por eso era lo que te da el creador Es que tu eres como el aire para que anhelan mi vida Que me permite seguir disfrutando de este gran amor Es que tu amor se ha vuelto tan inmenso y no puedo negarlo Eres tan bella y eres tan bonita y no sabes cuánto te amo Solo le pido a Dios que esté en el cielo que proteja a nuestro Daré mi vida por tenerme siempre Dueño de mi corazón Mil poemas te canto yo Tan solo para enamorarte Tan solo para enamorarte Con la orillita mami Con la orillita chichi Ese poema te canto yo Por ser la dueña de esta canción Ese poema te canto yo Ese poema te canto yo Por ser la dueña de esta canción ¡Ajúdame! 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 ¡Yay, ay! Entre el cielo y las estrellas Es donde se encuentra él Yo voy a cantar poemas Porque no he dejado de quererme ¡Bien, olito! Entre el cielo y las estrellas Es donde se encuentra él Yo voy a cantar poemas Porque no he dejado de quererme ¡Bababá! ¡Babá, babá, 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 babá! ¡Babá, babá, 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 Primero digo que sí, después me digo que no Tanto que yo la amaba y la moñigrada me olvidó Primero digo que sí, después me digo que no Tanto que yo la quería y la moñigrada se marchó 11 de enero, la fiesta de Boris de Borucho Ahí estará el dúo de oro de Panamá ¡Mucho amor y por la lucha! 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 ¡Mucho amor y por la lucha!